Tu me lastimas si yo te di mi vida Es la compañía móvil que ya todos comen Por sus interesantes mezclas Para todos mis amigos de Comodoro Rivadana ¿Por qué me, tu me lastimas si yo te di mi vida? ¿Por qué me haces sufrir si vivo para ti? ¿Por qué me, tu me, tu me lastimas si yo te di mi vida? ¿Por qué me haces sufrir si vivo para ti? Tú, estás mirando y enamorando mi corazón ¡Ey, amor! Tres, dos, uno Arriba la calma Para toda la gente de Generala de Chama Sí, suena La papa La flaca Dame el sabor de tus besos Quiero ser tu aliento Dame el beso amor Quiero tu calor Dame el sabor de tus besos Voy a entregarme Voy a entregarme Mi amor eterno Voy a morirme Si no te tengo Yo te doy mi corazón, es lo que tú me das Necesito saber si me amas también gran Por favor no mates mi hijo Escuchas mezclas en total perfección a cargo del DJ Anderson ¡Adiós!